Tu Espacio TV presenta Las de Canacín con Big Man Yo soy Félix Big Man, esto es el resumen semanal de Tu Espacio Canacín Vecinos de Canacín aseguran haber sido víctimas de un timo por parte del Carlos Moreno Magaña Dicen que les ofreció la condonación de sus adeudos de agua potable a cambio del voto y después no les cumplió Se quejan vecinos de más de 10 colonias de mal servicio de la Comisión Federal de Electricidad El caso de la colonia Xalpac fue extremo, durante 48 horas no tuvieron el servicio Dicen que así como son exigentes para cobrar en la Comisión Federal de Electricidad Así debieran de ser de responsables para cumplir con un buen servicio Aseguran los usuarios que después ellos no se hacen responsables de los daños y perjuicios Se quejan los usuarios de los cementerios en Canacín Aseguran que el ayuntamiento les está haciendo cobros excesivos y en muchos casos hasta les cobran doble Dicen que pareciera que el alcalde tiene una necesidad urgente por recaudar dinero Sin importarle las formas y hasta pasando por encima de los derechos de los ciudadanos El ayuntamiento de Carlos Moreno Magaña, vivo de la modernidad Tuvo la disparatada idea de llevar su programa Canacín Seguro A una escuela de la colonia San Pablo Oriente en la ciudad de Mérida Prometiéndoles mejoras que ni siquiera se hacen en los planteles de Canacín Imagínese usted, Canacín Seguro, en Mérida Una broma muy pesada por parte de este moderno ayuntamiento Vecinos del fraccionamiento Croc salieron a manifestarse el día 29 Por la apertura de una gasera que consideran es una bomba de tiempo Dicen que el alcalde Carlos Moreno Magaña lejos de solucionarle los problemas públicos municipales Ahora les trajo uno mayor que incluso pudiera costarle la vida a muchas personas en el momento menos esperado Aseguran que existe la probabilidad de que el gas contamine el subsuelo y el manto freático No podemos hacer nada, no está municipalizado Ese es uno de los pretextos que siempre usa el ayuntamiento Cuando algún ciudadano se les acerca para pedir alguna solución en los servicios públicos municipales Como en el caso de los vecinos de los girasoles Quienes llevan reportando las calles que están tan dañadas Que pareciera que nunca fueron pavimentadas Y que ahora ya se han convertido en megabaches de aguas putrefactas Megabaches de aguas putrefactas Calles sucias y con maleza Luminarias quemadas Alta inseguridad Son una de las cosas que padecen los vecinos del fraccionamiento Los Tulipanes Aseguran que tiene más de 10 años que no se para una autoridad por ese rumbo Pero para tiempos electorales se les acuerda que existen en los mapas de todos los partidos políticos Dos días de protesta en la colonia Leona Vicario Los vecinos salieron y bloquearon la carretera Pidiendo que el alcalde Carlos Moreno Magaña le pusiera solución a todos los problemas públicos municipales Como prometió en campaña Y no ha sido capaz de asomarse para ser gente a toda esa gente que votó por él Y que le brindó su confianza en las urnas Esto fue el resumen semanal de Tu Espacio Canasín Gracias Gracias